Desde tiempos muy antiguos hasta nuestros días, la raza humana ha tenido una ambición de altos vuelos. Unir el mundo terrestre con los cielos, construyendo edificios cada vez más altos. Siempre desde la Torre de Babel hasta nuestros modernos monumentos de hormigón y acero, los edificios de gran altura han definido a ciudades y civilizaciones. Son monumentos duraderos al poder y a la prosperidad, pruebas tangibles del ingenio humano y declaraciones elevadas de nuestros grandes logros. Pueden convertirse en pilares cósmicos. Ese es el increíble atractivo que rascacielos como el Empire State o el edificio Chrysler han generado durante tantos años. Entonces sucedió lo inimaginable. El 11 de septiembre de 2001, dos aviones de pasajeros se estrellaban contra las Torres Gemelas. Dos símbolos de una ciudad dominada por los rascacielos eran reducidos a escombros. Unos edificios que antes parecían inmutables, de pronto parecían vulnerables. Ese ansia por tocar el cielo empezó a ponerse en tela de juicio. ¿Acaso el 11 de septiembre pondría fin a la construcción de edificios altos? ¿O las constructoras y los arquitectos seguirían construyendo hasta el infinito? Durante años las constructoras han tratado de superarse las unas a las otras construyendo cada vez más alto. Superando por centímetros al campeón del momento. Durante la mayor parte del siglo XX, la carrera de la altura fue una competición americana. En la primavera de 1930, Walter Kreisler se batía con el Bank of Manhattan Trust Company por el título de rascacielos más alto del mundo. Los dos edificios fueron a la par hasta el último momento en que Kreisler reveló un chapitel que había estado escondido en el hueco del ascensor de su edificio. La aguja le valió al edificio de Kreisler el título de edificio más alto del mundo por solo 36 metros. Este es el más alto de esta semana, pero no sabemos qué nos deparará el mañana. Ciertamente, la victoria de Kreisler sería efímera. Un año más tarde se terminaba el Empire State. Contaba con un chapitel de 5 metros y medio que los propietarios del edificio tenían previsto utilizar como atracadero de dirigibles. El Empire State se inauguró en mayo de 1931. Era el edificio más alto del mundo por 62 metros. Estamos en el piso octavesimosexto del Empire State. La punta de la aguja lo convierte en el edificio más alto del mundo hoy por hoy. Con sus 368 metros, el Empire State dominaría el cielo de Manhattan durante 41 años, hasta que en 1972 fue eclipsado por los 417 metros de las torres del World Trade Center. Pero las torres gemelas conservaron el récord solo durante un par de años, hasta que Chicago se lo arrebatara por 26 metros con la torre Sears en 1973. Pasaron dos décadas y la carrera se extendió a la otra punta del mundo. De hecho, es un gran orgullo nacional que las torres gemelas Petronas sean los edificios más altos del mundo. El 13 de abril de 1996, Petronas, la compañía petrolífera de Malasia hacía famoso internacionalmente su país con unas torres de 288 pisos. El doctor Mahathir deseaba que estos edificios fueran el símbolo de la ciudad, de Kuala Lumpur, un símbolo del país, de Malasia. Querían dejar una cosa bien clara, que habían llegado, que eran parte del siglo XXI y que eran un gran centro económico mundial. Con 452 metros, las torres son solo 10 metros más altas que las Sears, pero al alzarse con el título mundial de altura, anunciaban la importancia de Kuala Lumpur como una capital comercial y cultural. El diseño ganador del arquitecto César Peli se componía de dos torres conectadas por un puente aéreo. El cliente quería que el arquitecto incorporara características del islam al edificio. Durante el concurso y con el proyecto, nunca buscábamos altura. En realidad no teníamos ni idea de qué puesto ocupábamos en el ranking y la verdad es que no me importaba lo más mínimo. A pesar de esta afirmación, Peli iba a incorporar un elemento de diseño que lo haría llegar más alto que ninguno otro. Las torres Petronas tienen una aguja de 70 metros, de manera que añadiendo eso a la altura total, lo convierte en el edificio más alto del mundo. En el concurso no teníamos las agujas. De hecho, nos costó muchísimo trabajo diseñarlas. La dificultad estribaba en que tendían a hacer que las torres parecieran torres de iglesia. Cada vez eran más altas y esbeltas, hasta que un día nos dimos cuenta de que estábamos a un paso de sobrepasar a las torres Sears. Y eso fue lo que nos hizo darle el último empujoncito. En 1996, las torres Petronas se alzaron con el título de edificio más alto del mundo. Pero pronto surgiría un rival. La conquista del cielo se iba a convertir en una carrera con todas las de la ley. China, agosto de 1997. El empresario japonés, Minoru Mori, empieza a planear la construcción de una supertorre en Shanghái, la segunda ciudad más grande del país, y un centro económico en rápida expansión. El señor Mori contrata a una firma de arquitectos neoyorquina, la con Pedersen Fox, para que se encargue del diseño. Estamos construyendo lo que será, tal vez por poco tiempo, el edificio más alto del mundo. Será el Shanghai World Financial Center. Este edificio que hemos proyectado, será inevitablemente un símbolo para Shanghái. Así que, volvimos la vista a la antigüedad china. Cuando los símbolos del prisma cuadrado y del disco circular, parecían tener una gran relevancia en la comunión entre la Tierra y el cielo. Esto lo conseguimos, básicamente, cogiendo un prisma cuadrado y recortando porciones de ese prisma con una especie de arcos cósmicos. De tal manera, que el edificio pasara de tener forma cuadrada en su base a unas líneas más delicadas en la parte superior. Al igual que todos los rascacieros, la torre de Shanghái tendrá que soportar vientos muy fuertes. Para compensar la presión del viento, Pedersen da con un diseño novedoso para la parte superior del edificio. Cuando llegamos a la parte más alta, donde el ancho de la fachada es mucho mayor que la profundidad, hemos introducido una enorme apertura cilíndrica que llamamos la Puerta de la Luna, para liberar esas presiones. La Puerta de la Luna soluciona el problema del viento, pero el diseño provoca un choque cultural inesperado. Los arquitectos descubren que en China, un edificio propiedad de un empresario japonés es un campo de mina simbólico. Lo que para mí representaba una Puerta de la Luna, de hecho tenía un significado totalmente opuesto para ellos. Ellos veían el Sol naciente. Tal y como se presentó en su forma original en Shanghái, como la Puerta de la Luna, no fue muy bien recibido, ya que se veía como un emblema de Japón. Y al alcalde de Shanghái no le hizo ninguna gracia. Entonces sugerí la posibilidad de construir un puente que atravesara la apertura y que simbolizara la unión de los dos extremos y al mismo tiempo disminuyera el efecto del círculo. Eso satisfizo completamente al alcalde. A sólo 160 kilómetros de distancia, ese mismo año compite un nuevo rival en la carrera por construir el rascacielos más alto del mundo. La República de Taiwán desafía a la China continental con sus planes para una supertorre. Creo que este edificio le dará publicidad a Taipei y la situará en el panorama internacional. Los planes originales del constructor taiwanés, Aras Lin, eran que el arquitecto más famoso de Taiwán, C.Y.G. Lee, diseñara una torre de 66 pisos y dos edificios más pequeños y oficinas para la capital. Pero no tardaron en modificar sus planes originales y aumentar sus ambiciones. Dos clientes muy importantes iban a quedarse con los dos edificios más pequeños, pero cuando vieron el complejo, ambos dijeron que querían estar en el edificio principal. Siempre habíamos querido construir un rascacielos, el edificio más alto del mundo. De manera que cuando se nos presentó la oportunidad de añadir las dos torres encima de la grande, nuestras ideas empezaron a crecer. Normalmente en el mundo occidental, la expresión de la altura es un segmento continuo que se prolonga hasta el cielo. Nosotros dividiremos la masa de forma incremental para expresar la altura. Cuantas más unidades añadamos, más altura ganaremos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... La numerología china los catapulta al cielo. En la filosofía china, el 99 es un número que significa la eternidad, el 100, la perfección. Pero el 101 significa más allá de la perfección. También significa innovación. Y nos recuerda que no debemos dormirnos en los laureles y que hay que seguir mejorando. Este nuevo monolito de nombre Taipei 101 contará con 101 pisos y tendrá prácticamente la misma altura que el Shanghai World Financial Center. Ninguno de los dos equipos sabe cuál de los dos rascacielos se alzará al final con el título. El resultado se decidirá por unos pocos metros. Por eso el remate del edificio será crucial en la competición. La pregunta es qué forma va a tener arriba. Por esa razón, hemos dedicado muchísimo esfuerzo a planear diversas formas y esta creo es la mejor. Esta es nuestra preciosa aguja, 60 metros. La transición desde unos planos a la realidad es sumamente difícil y estos arquitectos tienen un problema adicional. El edificio estará emplazado justo encima de una falla sísmica. La presión del viento, los terremotos, el estado del suelo, además la altura de la torre y su forma tan singular, suponen retos a los que tendremos que hacer frente. Por lo tanto, antes de que el edificio pueda ir hacia arriba, primero tendrá que ir hacia abajo. En el lecho de roca, entre 60 y 80 metros de profundidad, se introducen más de 380 pilares de base. A continuación, se les somete a una prueba de tensión dinámica. Se les coloca peso encima y después se hace detonar una carga explosiva para simular un seísmo. La estructura supera la prueba y durante el verano de 2000, Aras Lin y su equipo de construcción celebran la instalación de la primera de las muchas columnas gigantescas de acero del edificio. El Taipei 101 inicia su ascensión. Su objetivo, convertirse en el edificio más alto del mundo. Mientras tanto, en Shanghái, la ascensión del World Financial Center se retrase incluso antes de iniciarse. La economía asiática se tambalea y el señor Mori quiere posponer la construcción hasta que se recupere. Íbamos a empezar con la superestructura cuando tuvimos que suspender las obras. El señor Mori pensaba que sería mejor esperar hasta que el mercado mejorara. Las obras se paran, pero la visión de Mori sigue creciendo. Despide al equipo original de ingenieros y a principios de 2001 contrata a Leslie Robertson Associates, una firma de ingenieros muy destacada de Nueva York. La Robertson se hizo famosa en la década de los años 60 con su diseño innovador de las torres del World Trade Center. En el World Trade Center yo era, digamos, el ingeniero oficial y tenía a mi cargo la dirección del proyecto. Era un tipo de edificio completamente nuevo comparado con lo que se había hecho en el pasado. Las torres se construyeron con acero ligero, no con hormigón, y eran los primeros rascacielos que tenían plantas abiertas entre el núcleo de servicios y la fachada perimetral. En lugar de pilares que sostuvieran los pisos se emplearon centenares de columnas exteriores muy juntas que creaban un tubo hueco lo suficientemente resistente como para soportar el peso del edificio. La planta de los pisos servía para conectar el núcleo con el perímetro y unos puntales gigantescos en el tejado mantenían la estructura tensa de cara al viento. 35 años después, Leslie Robertson planeará una estructura totalmente diferente para Shanghái. Basándose en los planos originales, Mori quiere construir su supertorre todavía más alta. Robertson, en cambio, alega que no es la altura lo que le atrajo del proyecto. Solo quiero diseñar cosas, y la altura no es lo que más me importa. Tal vez no quiera decirlo abiertamente, pero de hecho, el Final Cell Center tiene suficientes pisos como para rivalizar con el Taipei. El piso 101 es este de aquí, así que sí, es muy alto. En este punto son 492 metros del suelo. Cuenta con un núcleo central que es la parte blanca del interior. El material es hormigón armado. Lleva unos puntales a tres niveles que conectan el núcleo con la estructura exterior. Y por último, una megaestructura con los refuerzos y las grandes columnas de la fachada. Las tres partes están pensadas para resistir la fuerza del viento y los terremotos. El Sendai World Financial Center es el edificio más bonito y excitante del mundo. La forma es fantástica ya que cambia según el ángulo desde donde se mire. Una vez diseñados los planes básicos, hay que probar su resistencia. La normativa de construcción en Shanghai limita la cantidad de deflexión lateral del edificio que puedes tener. De manera que antes de que Robertson pueda finalizar los planos de ingeniería, hay que mandar al nuevo edificio a un túnel de viento donde se simulen las condiciones eólicas de Shanghai. Este modelo de plexiglas lleva incorporados 600 sensores diminutos que transmitirán la información sobre el comportamiento de la estructura bajo condiciones variables de viento. En el túnel de viento, los obstáculos del terreno se simulan con pequeños bloques de edificios que sobresalen del suelo del túnel. Los edificios actuales y los que están proyectados para el futuro afectarán a las pautas del viento, de manera que se sitúa al World Financial Center entre el resto de los edificios del distrito Pudón de Shanghai. Sus vecinos más próximos son el Yilmao, por ahora el tercer edificio más alto del mundo, y un bloque negro que representa el edificio Z, una torre que no se ha construido todavía, pero de la que se conoce su altura, por lo que se puede calcular la influencia que tendrá en el conjunto. El modelo gira para exponer todas las caras del edificio al ventilador. La réplica es una quincuagésima parte del tamaño del edificio real y los vientos a escala reducida representan ráfagas reales de cientos de kilómetros por hora. Me gustaría hablar con el Dr. Les Robertson. Ya tenemos algunos resultados. Los resultados fueron fantásticos. Las fuerzas estaban en línea con lo que habíamos predecido. Más o menos la mitad del límite aceptable, por lo que la gente no notará los efectos. Las pruebas demuestran que el majestuoso diseño de Robertson soportará perfectamente la fuerza de los elementos. Como todas las superestructuras, el Shanghai oscilará con el viento, pero su rigidez garantiza que nunca se volverá inestable. En otro túnel de viento, el Taipei 101 no obtiene tan buenos resultados. Las pruebas iniciales han demostrado que el modelo vibra demasiado, entre un 30 y un 40% por encima de lo recomendado. Los resultados hacen que los arquitectos tengan que volver a empezar de nuevo. El nuevo diseño tiene esquinas más complejas para disminuir el impacto del viento. Este ángulo tan pronunciado es lo que ha hecho que el diseño haya fracasado en el túnel de viento. Así que tenemos que recortar las esquinas. De estos 90 grados de aquí a una esquina en forma de zigzag, como una W. Pero el edificio necesitará más que unas esquinas en forma de W para disminuir los efectos del viento. Esta supertorre tendrá que ser flexible para aguantar los terremotos, pero esa misma ductilidad es lo que la hace proclive al moverse demasiado con el viento. Los ingenieros dan con una solución, un sistema de amortiguación que actuará como un péndulo para contrarrestar el movimiento del edificio. El viento va a mover el edificio bastante, por lo que los ocupantes lo notarían, y el propósito del péndulo es reducir las veces que la gente note el movimiento. Este tipo de contrapesos son normales en edificios muy altos, pero el del Taipei 101 será el más pesado de todos, 660 toneladas de acero que penderán de enormes cables desde el piso 92. Reaccionará a la gravedad. Cuando el edificio se incline en una dirección, los dos péndulos gigantes contrarrestarán el movimiento, inclinándose en la otra dirección para disminuir la aceleración. Al terminar 2000, empiezan las obras en el sistema de amortiguación del Taipei 101. Finalmente ocupará su sitio en la estructura ascendente. Las columnas de acero que van a reforzar el edificio contra la actividad sísmica y el viento se elevan desde los cimientos. Los ocho pilares gigantes parten de la gigantesca base de la torre y se conectan con las 16 columnas más pequeñas del núcleo. El conjunto soporta la carga vertical del edificio. Cada ocho pisos, en la base de cada unidad trapezoidal, unos puntales conectan el centro con el perímetro. Por último, el edificio está recubierto por un armazón exterior gigante de acero diseñado para doblarse y absorber la energía sísmica durante un terremoto. Este armazón exterior es como una rejilla. Consta de vigas horizontales y columnas verticales. Y este tipo de estructura es muy flexible si las conexiones entre las vigas y las columnas son dúctiles. Estas conexiones dúctiles se logran cortando el acero en forma de hueso de perro para que la sección de la viga, que ha sido reducida, pueda girar ligeramente e impedir que las vigas se retuerzan durante un terremoto. Durante el verano de 2001, hay un aire de optimismo en Taipei. Las obras avanzan rápidamente y la estructura parece que está perfectamente preparada para sobrellevar los peligros del mundo natural. Pero entonces, en una clara mañana de septiembre, al otro lado del globo, una nueva amenaza se cierne sobre los rascacielos de todo el mundo. En este día, nuestra ambición de ascender al cielo no parece más que un despropósito. Las únicas cosas tangibles son el humo, los escombros, el caos y los muertos. Estaba hablando por teléfono con Les desde mi despacho cuando se derrumbó la primera torre. Debe de haber sido muy difícil para él no saber qué estaba sucediendo. Primero la primera torre y luego la segunda. No saber quién estaba herido o lo que les había pasado a los otros edificios de alrededor. Solo sabía que había muerto mucha gente. No tenía ni idea de cuenta, pero me temía lo peor. Era 10, 20, 40, 50 mil personas. Cuando vimos el edificio en llamas, pensamos que los bomberos acabarían controlando el fuego y que luego sería posible reconstruir el edificio. Nunca se me ocurrió que las torres pudieran colapsarse. Cuando encendí la televisión, ya se había derrumbado. Lo vi en diferido. Pero me he hecho esa pregunta muchas veces. Aun sabiendo lo que se oye sobre el avión, su velocidad y peso, ciertamente no tendría ni idea de si se derrumbaría o no. Un ingeniero nunca podría hacer un proyecto contra algo como el ataque sobre las torres gemelas. Hay que seguir adelante diseñando edificios. Hay que continuar y proyectar edificios para que los ocupe la gente. Pero nadie lo haría inmediatamente. Los sucesos del 11 de septiembre pusieron de relieve los riesgos de los rascacielos. De repente se empezó a analizar minuciosamente la construcción de los rascacielos por todo el mundo. En Hong Kong, el Tu International Finance Center, conocido como el 2IFC, estaba a medio construir. Iba camino de convertirse en la torre más alta de Hong Kong y el tercer edificio más alto del mundo. Nos entró el pánico. ¿Estaríamos haciendo lo correcto construyendo un edificio tan alto? ¿Sería mejor hacerlo más bajo? Estaba a medio construir. Luego todavía estábamos a tiempo de introducir cambios. Domingan y su equipo volvieron a revisar sus planos teniendo en cuenta la nueva amenaza que introdujo el 11 de septiembre. El 2IFC, como las torres Petronas y los rascacielos de Shanghai y Taipei, cuenta con una superestructura y un núcleo central de hormigón que se conecta a unos enormes pilares de acero y cemento mediante unas vigas exteriores. Pero antes de continuar con el proyecto, todos esos elementos serán puestos a prueba con un simulagro de ataque en el centro londinense de la Aruv Engineering. En Aruv se analizaron con un ordenador los efectos del choque del motor de un avión, que es la parte más pesada del aparato, en un edificio. Peter Bresington, un experto en incendios, y su equipo utiliza un programa informático empleado normalmente en el análisis de acidez para examinar lo que sucede a los pilares estructurales de acero cuando reciben el impacto del motor de un avión. Mira, esto es un motor estándar de un avión. Un avión parecido a los que impactaron contra las torres. Y podemos ver el efecto. La pieza de metal y la maquinaria es lo que produce todo el daño. ¿Podemos compararlo con el cemento? Sí, aquí tenemos un pilar de hormigón y le pasa lo mismo. Hemos aplicado la misma velocidad, pero en este caso en particular, el cemento protege el acero del interior. Esta simulación por ordenador tranquilizó a los ingenieros de Hong Kong, ya que su edificio tenía pilares de acero y un núcleo protegido con hormigón armado. En su opinión, el 2IFC habría aguantado mejor el tipo de ataque que destruyó las torres gemelas. Si un avión chocara contra el edificio, en una situación como la del 11 de septiembre, habría permanecido en pie debido a su sistema estructural. Una vez calmados los ánimos, se toma la decisión de continuar con las obras del 2IFC. Pero en Taiwán se hacen la misma pregunta con respecto al Taipei 101. Empezamos a recibir llamadas de accionistas y particulares muy preocupados con esta cuestión. Si el edificio podría aguantar una situación similar. De manera que convocamos una reunión de emergencia con el propietario y llevamos a cabo una simulación de un incidente parecido para ver las consecuencias en el edificio. Sabemos que las torres gemelas de Nueva York eran básicamente un tubo, un tubo hueco con una fachada exterior muy delgada. Para mí es un diseño genial, pero aquí, en Taipei, con los terremotos y los tifones, no podemos hacer eso. Necesitamos edificios muy sólidos, con pilares de acero enormes. Todo el trabajo de diseño que los ingenieros del Taipei 101 han llevado a cabo para proteger al edificio de los terremotos y del viento, resulta que ahora tiene una ventaja inesperada. La enorme estructura es tan robusta que los diseñadores creen que constituiría una defensa contra un ataque parecido al del 11 de septiembre. Si pasara algo similar en nuestro edificio, creemos que tendríamos un poco más de tiempo para que la gente pudiera ponerse a salvo. La construcción del Taipei 101 continúa como estaba prevista. Oriente no tardará en reiterar su decisión de seguir construyendo edificios más altos y sólidos cuando se averigua las verdaderas causas del colapso de las torres gemelas. Continúa recto hacia el núcleo. En cambio, en la torre sur, el impacto del avión fue excéntrico y sesgó las columnas exteriores. El impacto derribó o destrozó los pilares de ambas torres. Los restos del avión arrancaron la mayor parte del material ignífugo que recubría el acero. No hay ningún tipo de material ignífugo en el mundo que haya sido diseñado para soportar el impacto de unos fragmentos volando 800 kilómetros por hora. Aún así, las torres permanecieron en pie. Los pilares que quedaron transfirieron el peso del edificio a los puntales del tejado. Si no hubieran existido los puntales del tejado, creemos que se habrían derrumbado muchísimo antes. Ese equilibrio podría haber durado para siempre si las torres no se hubieran incendiadas. El fuego alimentado por el combustible de los aviones dio lugar a temperaturas de hasta 700 grados centígrados. Cuando el acero alcanza temperaturas cercanas a los 500 grados centígrados, ha perdido la mitad de su capacidad de resistencia. Los pilares y los puntales del tejado acabaron cediendo. Pero ni las vigas de los pisos ni el diseño del edificio tuvo la culpa de que las torres se colapsaran. Analizando el comportamiento del humo, se llega a la conclusión de que los pisos debían estar intactos. A la izquierda, ese es el comportamiento típico del humo cuando no hay pisos. A la derecha, se aprecia la forma diferente que presenta la columna de humo y la toma de aire en todos los pisos de ambas torres. La torre sur se derrumbó primero a los 56 minutos de haber sido alcanzada porque había quedado más desequilibrada debido al impacto excéntrico del avión. La torre norte duró prácticamente el doble que la otra. Nosotros probamos de sobra que los pisos no contribuyeron ni fueron la causa inicial del colapso de las torres. Para los diseñadores de Asia que están obligados a construir sus edificios más sólidos por culpa de los terremotos y tifones, estos resultados confirman que no es necesario realizar cambios estructurales en sus cada vez más altos rascacielos. No podemos ir por ahí diseñando edificios para cada tipo de catástrofe. ¿En dónde pones el límite? ¿Tenemos que empezar ahora a diseñar edificios contra ataques nucleares? La respuesta dentro de la comunidad de ingenieros fue un rotundo no. Pero muchos empezaron a poner especial cuidado en los planes de evacuación. Debido a los peligros naturales, los edificios asiáticos necesitan contar con diseños más resistentes y estrategias de evacuación rápidas. El 2IFC de Hong Kong cuenta con ambas. En una evacuación simultánea a gran escala del edificio, asumimos que todas las escaleras están disponibles y están siendo utilizadas. El grupo de Peter Bresington puede predecir con confianza que su nuevo edificio puede ser evacuado en 20 minutos. Eso supone 15.000 personas descendiendo a la vez desde 88 pisos. Las escaleras están protegidas con un núcleo de cemento a prueba de humo y fuego y cuentan además con unos espacios donde la gente puede refugiarse durante el descenso. Los refugios están pensados para que durante la evacuación del edificio la gente tenga un espacio donde descansar y si es necesario quedarse hasta que lleguen los bomberos. Algo que es bastante significativo con respecto a los criterios de evacuación de Hong Kong es la gran amplitud de sus escaleras en comparación con otras normativas sus escaleras son por lo general más anchas. Las escaleras están además dispuestas de tal manera para que si una falla no corte la única vía de escape. En cada nivel donde están los refugios el diseño del edificio permite que se pueda dejar una escalera y cruzar para utilizar otra. Esto significa que si una escalera queda destruida por alguna razón las de debajo siguen funcionando. Podemos decir a nuestros futuros inquilinos que este es uno de los edificios más seguros actualmente en el mundo. En otros rascacielos como en las Torres Petronas las Campeonas de Altura se ha descubierto que los planes de evacuación no eran tan eficaces como se pensaba al principio. Antes del 11 de septiembre en las Torres se practicaban las evacuaciones escalonadas. Se realizaban simulacros de incendios en una zona localizada y se evacuaban los pisos que estuvieran afectados. Pero tras el 11 de septiembre a raíz de una amenaza de bomba quedó patente que estos ensayos eran deficientes a la hora de enfrentarse a una emergencia a gran escala. Los 15.000 ocupantes tuvieron que evacuar las torres al mismo tiempo. Jamás se habían realizado simulacros de incendio de esta magnitud. Básicamente no estábamos preparados para la evacuación de los dos edificios simultáneamente. De hecho nos pilló en todo. Evidentemente no consideramos un ataque terrorista o una amenaza de bomba. Eso demuestra lo ingenuos e inocentes que fuimos. Los ocupantes habían sido instruidos para utilizar el puente aéreo en caso de incendio. Eso suponiendo que una de las torres no estuviera afectada. Pero durante la amenaza de bomba 15.000 personas intentaron cruzar el puente al mismo tiempo en todas direcciones opuestas. El resultado fue un caos total. La evacuación se produjo mucho más lentamente de lo que se esperaba. Era algo impredecible. No se te ocurre que las dos torres se pueden incendiar al mismo tiempo. Pero al final nos favoreció ya que nos obligó a encontrar una solución para el problema. Después de la amenaza de bomba las torres petronas pusieron a punto la seguridad de sus ascensores de cara a tener que hacer una evacuación total. Damas y caballeros por favor préstenme atención un momento. Nos acaban de confirmar que la alarma es real. Eric les dirá dónde tienen que ir. En la actualidad se instruye a los ocupantes para que utilicen los ascensores y no solo las escaleras. Los bomberos de Kuala Lumpur también pueden llegar a la zona del incendio en tiempo récord gracias a unos ascensores reforzados contra incendios o ascensores bomba que cuentan con un suministro eléctrico autónomo. Esto es práctica común en las normativas de construcción asiáticas. En los procedimientos de evacuación del 2 IFC de Hong Kong también se incluyen los ascensores. Contamos con ascensores para los bomberos que los llevan directa y rápidamente al piso donde está el incendio. También se pueden usar para evacuar a la gente que no pueda utilizar las escaleras. Son ascensores de alta velocidad 8 metros por segundo es decir dos pisos cada segundo de manera que pueden llegar desde el primer piso hasta el último en menos de un minuto. La efectividad de los nuevos planes de evacuación de las Petronas queda probada en este simulacro de incendio. La evacuación se realiza de 11 en 11 pisos cada vez y se emplean tanto los ascensores de servicio como los de emergencia. Los ascensores de esta generación son sumamente fiables. Es muy raro que se averíen en caso de incendio pero por supuesto tienen que estar protegidos contra el fuego y el humo. Eso es fundamental. Los resultados son excelentes. Utilizando los ascensores se puede evacuar el edificio en solo 20 minutos. Las regulaciones de construcción en Asia permiten la utilización de los ascensores en caso de incendio pero eso no ha sido el caso de Estados Unidos hasta ahora. Sin embargo los nuevos edificios que se alcen sobre las cenizas del 11 de septiembre contarán con unas medidas de seguridad que van a superar los requisitos de la normativa vigente para la ciudad. El World Trade 7 es el primer edificio que se está edificando en la zona cero y sus diseñadores están dispuestos a que sus 57 pisos gocen de la mayor seguridad posible. El World Trade 7 siendo el primer edificio que se construiría en esta zona tenía que ser el que marcara el ritmo por lo que le había ocurrido en el World Trade Center. Cuenta con una mejora de diseño las escaleras son un 20% más anchas de lo que exige la ley. Esto permitirá que las personas que estén bajando en doble fila no chocen con los bomberos que están subiendo. Estas líneas rojas muestran la gente bajando y los bomberos subiendo. Tenemos cuatro salidas en la base del edificio en lugar de dos. Exacto. El World Trade 7 también contará como en los de Asia con un núcleo de hormigón armado de 0,6 metros de espesor. Nueva York por una serie de razones prácticas y económicas ha construido siempre edificios de acero con núcleos de acero. En Chicago, en Los Ángeles, en Londres y en Kuala Lumpur generalmente construimos edificios con núcleos de hormigón. Así que no es que sea una tecnología nueva, sino que es nueva para Nueva York. Los edificios de acero de Nueva York tienen resistencia de sobra para soportar el tipo de fuerzas naturales de la región, pero el 11 de septiembre introdujo una nueva preocupación. El núcleo de hormigón protegerá el edificio del fuego y dará más tiempo a sus ocupantes para escapar en caso de emergencia. El grado de resistencia al fuego es suficiente para que la gente pueda salir del edificio. Que el edificio se caiga en 12 horas eso es otro problema, pero has tenido tiempo para sacar a la gente. Al final vamos a tener con el Seven el rascacielos más seguro que se haya construido nunca en Estados Unidos y todo lo que hagamos en el Seven se aplicará a todo lo que se construya en el solar de las torres. El rascacielos más seguro de Estados Unidos seguirá quedándose corto en materia de seguridad si se compara con los edificios asiáticos. El objetivo del World Trade Seven es evacuar 8.000 personas de 57 pisos en menos de una hora. Una meta modesta comparada con la de 15.000 personas en 20 minutos de las Petronas y Hong Kong pero aún así es una mejora con respecto a otros edificios de Estados Unidos. Mientras los planes de edificación siguen adelante en Nueva York en Asia continúa la carrera de la altura. Pero el 31 de marzo de 2002 un terremoto vuelve a recordarles a los ingenieros del Taipei 101 por qué deben hacer su edificio tan resistente. En Taiwán los terremotos son una preocupación seria. El país se encuentra sobre una falla tectónica del Pacífico que produce varios temblores al año en la región. Con dos tercios del edificio acabados y aún vulnerable su resistencia es puesta a prueba prematuramente. Con los terremotos de aquí en Taipei lo que primero notas es un movimiento vertical. Sientes que la estructura se mueve arriba y abajo. Te das cuenta de que algo pasa. Cuando pasó supe inmediatamente que era un terremoto y rápidamente me puse debajo de uno de los pilares por si caía algo de arriba. Los ciudadanos corren a refugiarse cuando un terremoto de intensidad 6,8 sacude la ciudad. A centenares de metros en lo alto las dos gigantescas grúas de construcción empiezan a inclinarse. Cinco personas mueren al desplomarse las grúas al suelo pero el Taipei 101 permanece en pie con su estructura intacta. Me preocupaban otros edificios de Taiwán pero no el nuestro. porque estábamos convencidos de que este edificio estaba diseñado para soportar un terremoto de esa magnitud. El edificio resistió pero las grúas causaron daños durante la caída. Las obras deben interrumpirse durante siete meses para hacer reparaciones. El 13 de febrero de 2003 Mori preside una segunda ceremonia pionera en Shanghái. Este singular acontecimiento anuncia al mundo que la carrera se reanuda. La torre estará terminada en 2007. Pero mientras tanto la ascensión del Taipei 101 al techo del mundo sigue siendo indiscutible. Todos los ojos están puestos en Taiwán donde se está a punto de hacer historia. 30 de junio de 2003 Los ingenieros del Taipei 101 realizan sus ejercicios matutinos. Una rutina para empezar bien el día de trabajo. Pero hoy se respira un clima de tensión. En pocas horas el péndulo con un peso equivalente a 550 automóviles quedará permanentemente suspendido desde lo alto del edificio. Un mes antes se montaron parcialmente todas las piezas en el solar de la obra y se levantó la grúa principal hasta el piso 87. Una a una se fueron superponiendo las 40 planchas de acero de unos 27.000 kilos cada una hasta formar una enorme esfera de casi 6 metros de diámetro por su parte más ancha. El péndulo ocupará el centro de 5 pisos enteros desde el 87 hasta el 92. De momento descansa sobre unos gigantescos gatos hidráulicos. Estos soportes se quitarán y los gatos se irán retirando lentamente para que toda la masa penda de unos cables. El proceso de subir y luego bajar nos llevará probablemente de una a dos horas. El péndulo es para nosotros como el corazón del edificio. Es una parte muy importante de él. Queremos que la gente lo vea y que se sienta tranquila viéndolo. Así que vamos a poner restaurantes y miradores alrededor para que la gente pueda ver esta bola dorada y resplandeciente suspendida en el espacio. Antes del fin de la jornada el péndulo está ya colocado en su sitio y las jarcias de acero han llegado al piso 101. El Taipei 101 es ahora solo 4 metros más bajo que las torres Petronas las más altas del mundo. 1 de julio de 2003 es el día en que se remata el edificio. Siguiendo la tradición se coloca la última viga de acero el acontecimiento se celebra con una fiesta y el día libre. Es el día más importante es cuando el edificio dice se acabó ya no se puede cambiar nada así que probablemente es un día importante para mí pero de hecho algo cambiará en este edificio ya que a los pocos meses llega un día incluso más importante que el anterior el 17 de octubre de 2003 se coloca la aguja de 60 metros en el piso 101 del Taipei 101 Una vez más se vuelve a hacer historia la estructura mide ahora 508 metros ha superado a las petronas en más de 50 metros Tuvimos tantos problemas con el Taipei 101 que creo que es un milagro que lo hayamos acabado en este tiempo y en un lugar como este Taipei 101 Este es ahora el rascacielos más alto del mundo por lo menos por ahora Después de unos cuantos intentos fallidos y de todos los retrasos el Shanghai Wolf Financial Center vuelve a la carga y el propietario Minuri Mori todavía sigue pensando lo grande Estoy construyendo el edificio más alto del mundo Nada es seguro pero si todo sale de acuerdo con el sueño de Mori la super torre de Shanghai se alzará con el título de edificio más alto del mundo en 2007 Ningún edificio de los que se están construyendo actualmente en Shanghai tiene ni por asomo los estándares que estamos empleando en el Shanghai World Financial Center Les va a dar cien vueltas a todos Pero poco después de la consecución del Shanghai Occidente volverá a reclamar el título La nueva torre que se construirá en el solar de las torres gemelas medirá 540 metros Una altura simbólica que podría eclipsar tanto al Taipei como al Shanghai La Torre de la Libertad será el edificio más alto del mundo cuando esté terminado 540 metros y eclipsará en unos cuantos metros al edificio de Minoru Mori de Shanghai Cuando se enteró de que nuestro edificio iba a ser más alto todavía se quedó desolado y me dio un poco de pena por él La Torre de la Libertad estará terminada en 2008 o principios de 2009 Eso seguro Es demasiado pronto para saber qué decisiones finales se tomarán en Nueva York Pero sea como sea la Torre de la Libertad no es el único plan grandioso que espera ver la luz Una constructora de Dubái ha anunciado recientemente su intención de construir un rascacielos de 800 metros El Burg Dubái podría batir todos los recos anteriores por un buen margen si se hace realidad Por ahora solo existe como maqueta En los constructores de Nueva York Shanghai y Dubái sigue viva la ambición de construir cada vez más alto Conforme la tecnología avanza y los diseños de los edificios se hacen cada vez más innovadores la humanidad pone la vista cada vez en un punto más alto del cielo visualizando planeando y soñando con el día en que puede rascar los cielos con monumentos magníficos de hormigón y acero a la luz con el día de la vida y así y así y así Gracias por ver el video.